hola buenas tardes amigos como están aquí urbina luisito 503 generando contenido haciendo una vez más un vídeo para nuestros suscriptores en youtube y para nuestros seguidores en la página de el salvador un bello país realmente el mes de enero es un tiempo en el salvador muy bonito en el sentido de que ya no se ve al 100% el verde que teníamos hace unos tres meses por estar en invierno pero aún así el verdoso de la naturaleza se mantiene con alguna mezcla de un poquito unas tonalidades cafés pero realmente lo importante de esto es disfrutar la naturaleza siempre en el mes de enero en nuestro país la mayoría de árboles empiezan a florear algunos árboles de aguacate ya han floreado algunos ya están dando su fruto los árboles de mango están floreando algunos ya tienen mango tierno y también se da un árbol muy peculiar que es el que tienen en panorámica este árbol a mí me gusta y me trae muchos recuerdos de cuando yo era pequeño cuando yo era un niño este es un árbol de mulato por la sombra y el contraluz no no lo ven en su esplendor pero el árbol de mulato lo que a mí me gusta es que cuando ya su flor ha ha secado el mismo viento la bota y hace una especie cuando viene hacia el suelo una especie como de hélice de helicóptero y va en el aire va cayendo va cayendo hasta que cae en el suelo la flor del árbol de mulato y es el que tienen en panorámica amigos así que por la hora estamos casi a las 5 de la tarde por la hora no se logra ver ya hay un una contraluz oscura pero la mayoría de salvadoreños creo que conocen sobre todo salvadoreños como yo que nos crecimos en el campo conocen el árbol de mulato y es el que le estoy presentando y en panorámica ahí está también toda la parte boscosa de este lugar ese árbol que ven al centro con un poquito de tonalidad clara es un árbol también de mulato que está también floreando así que este que tienen aquí un árbol de mango ahí lleva flores pero también ya lleva mangos tiernitos así que qué maravilla pero miren también yo quiero presentarles esta tarde este es un surco de frijol ejote miren qué bonito esta es una plantación de frijol ejote vuelvo y repito miren qué lindo miren qué belleza aquí le han sembrado bambú bambú seco bambú sazón y sobre estos bambús pues vienen hilos vienen hilos vienen hilos allí de pitas de cáñamo y sobre eso pues ese seguían seguía las matas del oroco y ahí pues están ya este ahí están colgadas ahí seguían y ahí está el fruto de el ejote frijol ejote miren está tiernito pero ya en ocho días va a estar lista la cosecha para cortar esta maravillosa hortaliza que en este tiempo se siembra aquí en nuestro país a pesar que ya no llueve pero por lo que se ve ahí se ve húmedo así que y se ve bien verdecito esto así que ahí veo un barril entiendo que lo están regando porque esto si necesita mucho mucha agua ahí está amigos para los que quieren recordar ahí está frijol ejote se hace maravillosamente sopa de estos de estos ejotes sopa y con limoncito con tomate queda sabrosa queda riquísima también este frijol así el ejote así se vende tiernito se hace picadito y se hace con tomate se hace guisado o con huevito picado y quedan unos platillos maravillosos así que qué les parece como en esta ocasión el tipo de contenido que les estamos transmitiendo aquí urbina luisito 503 youtuber salvadoreño ahí no se les olvide que también me pueden seguir en nuestra página el salvador un bello país así que desde este bello lugar full naturaleza como ven full naturaleza amigos desde este maravilloso lugar nos estamos despidiendo andamos justamente en el cantón wisiltepeque es uno de los 14 cantones que pertenecen al municipio de san pedro perulapán y este lugar es muy lindo porque se tienen panorámica el cerro a éste le dicen el cerro de wisiltepeque esta zona es uno de los puntos donde llegan los buses los buses 144 ruta 144 que viajan desde este cantón hasta san salvador aquí en esta zona está así que aquí estamos amigos en panorámica nuestro salvador es hermoso nuestro país es hermoso así que los dejo con esta panorámica hasta luego amigos hasta luego gracias por verme los los espero allí en los comentarios hasta luego